En un emocionante evento encabezado por el reconocido arquero del Real Betis de España y ex capitán de La Roja, Claudio Bravo, se llevó a cabo el lanzamiento del esperado campamento de verano, una iniciativa que promete potenciar las destrezas físicas y mentales de 30 jóvenes deportistas de la región del Maule. Bueno, primero muy contento de este lanzamiento donde busca reforzar estos 30 deportistas de nuestra región del Maule y este proyecto pionero en la región del Maule y en el país ha sido posible gracias a distintas empresas que nos han apoyado, desde la Universidad Andrés Bello, Producto Fernández, Macron, la Mochila Geat, la Coca-Cola y Red Ópticas, que han sido las empresas quienes se han sumado a esta iniciativa y que son fundamentales para poder desarrollar este proyecto durante los tres días en la comuna de Maule. Bueno, hay empresas como la Universidad Andrés Bello que colaborará primero con el lanzamiento, se sumó también con los profesionales, la Universidad Andrés Bello se ha especializado en deportistas, por lo tanto durante los tres días tendremos profesores de la universidad trabajando con los alumnos, trabajando con los profesores también que participarán, hay otros que nos apoyaron con la indumentaria deportiva, otros con la alimentación, a la Escuela Agrícola de Eduardo, que es parte de la SNA Educa, que nos facilitó el lugar también agradecer porque va a ser un lugar muy apropiado, donde tienen buenos internados, tienen buenas áreas verdes para poder realizar este campamento. La alianza estratégica entre la Fundación Maule, la Fundación Claudio Bravo y la Universidad Andrés Bello respalda este proyecto ambicioso que va más allá de la formación deportiva convencional. La motivación más grande siempre está en querer ayudar, en querer dejar un pequeño granito de arena, sobre todo aportando a las nuevas generaciones en el plano deportivo y también en el plano personal, que es sumamente valioso, es algo también que te va a ayudar a lo largo de toda tu vida y qué mejor hacerlo en conjunto con la Universidad y con la Fundación del Maule. Creo que también para nosotros como Fundación es algo magnífico, es algo también que nos llena de orgullo poder comenzar en nuestra Fundación con este evento que va en ayuda de muchos niños deportistas y creo que es una instancia magnífica, creo que para nosotros también nos llena de satisfacción y de orgullo el poder contribuir en esta labor tan importante que es el deporte y sobre todo la parte personal de cada joven. Este campamento, creado por las mencionadas fundaciones en estrecha colaboración con la prestigiosa Universidad Andrés Bello, tiene como objetivo proporcionar una experiencia única para jóvenes de 13 a 16 años. Bueno, que crezcan, que crezcan en el plano personal, creo que deportivamente ellos, si están aquí es por algo, llevan tiempo invirtiendo tiempo en ciertas ramas del deporte, pero creo que el hincapié es fundamental en la parte valórica, la parte personal, la parte también mental que quieras o no es algo fundamental en cualquier actividad en nuestro día a día y creo que eso también es algo que tenemos que contribuir todos. Creo que la salud mental hoy en día es sumamente valiosa, es sumamente importante y creo que a nosotros como fundación o en mi parte personal como deportista, quiera o no, tengo que un poco contribuir a ayudar, ayudar desde el lado de mi experiencia, desde mis conocimientos y creo que ahí es donde nosotros vamos a intentar colaborar con todos estos chicos y a ver si podemos aportar en muchas cosas para que ellos tengan un futuro mejor. La Fundación Maule y la Fundación Claudio Bravo, con su compromiso constante con el bienestar y la formación de la juventud, han concebido este campamento como una oportunidad excepcional para que los participantes no solo mejoren sus habilidades deportivas, sino que también adquieran conocimientos valiosos en áreas cruciales para su desarrollo personal y profesional. Encuentro que hasta ahora va muy bien, ha sido muy bonito y nos han acogido muy bien, me llama mucho la atención el campamento porque es con hartos deportistas más que también son de mi zona y que por suerte no son de Santiago, somos del Maule y Claudio Bravo llama mucho la atención, es un referente para todos y hace esto algo muy destacable y muy bonito. Espero que sea una bonita experiencia para todos porque somos todos más o menos de la misma edad y somos todos deportistas, así que compartimos los mismos intereses, así que ojalá salga todo muy bien. La presencia destacada de Claudio Bravo en el lanzamiento del campamento añade un toque especial, brindando a los jóvenes la oportunidad única de aprender de uno de los referentes más destacados en el ámbito deportivo nacional e internacional.